¡Hola, chicoinas! ¡Y aquí yo, a ver! ¡Atención! ¡Es un show de Kishi! ¡Muy felicoso! ¡Atención! ¿Qué aplausos? No, no vuelven a mover porque siempre me estás interrumpiendo ¡Ay! Lo que pasa es que la chica que estás anunciando es el no puedo venir ¿No vino? ¡Oh! Pero no te me rompes porque yo ¡Soy el mejor acróbata del momento! ¿Tú eres el mejor acróbata? ¡Eso lo quiero ver! ¡Ah, te voy a hacer una demostración! ¡Renove, maestro! ¡Atención! ¡Ah! ¡Bien aplauso! ¡Bien aplauso! ¡El amoso no me convenció! Mira, si de verdad eres un gran acróbata quiero que te sumas a este gigantesco monociclo ¡Y si lo logras, te aplauden! ¡Si lo logras, te aplauden! A ver, a ver, a ver si puedo porque lo otro día la intenté ¡Ah, si me mato! ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡U Adiós es Jorge Muy bien OK Adiós es Jorge Extraordinario Y ahora vas a lanzar esa taza Renato Si lanzas la taza y cae dentro de los platos El aplauso del público será Más fuerte todavía Ahora vas a lanzar la cuchara Renato Si lanzas la cuchara y cae dentro de los platos El público te va a abrir ya de ras Van a gritar muy fuerte Ya lo verás ¡Renato! Mira Renato Como decís, es increíble Te acabas de ganar un premio Renato Aquí viene La bicicleta más chiquita del mundo Es para ti solito Te la puedes llevar a tu casa ¡No! La chica no Tu regalo es la bicicletita La chica no Renato la bicicleta La puedes poner arriba de la bicicleta de noche Con un recuerdo ¿Qué vas a hacer? Te vas a subir Renato no se pone Es muy chiquita ¡No! Renato todavía está más loco Es muy chiquita ¡Renato! ¡Renato! Como la gran cansaña de la bicicleta más chiquita del mundo Te ganaste un chabelito Aquí está Mira Es un chabero Lo puedes poner por las llaves de tu motocicleta ¡Qué bonito! Las llantas Me parecen dos moneditas Mira qué bonito Renato Gracias por venir Como verdadero Placer Fiente ¿Qué vas a hacer? Te vas a subir Renato Es más chiquita que tu zapato ¡Imposible! Te vas a subir ¡Nosé! ¡Merced ¡ immigrants! ¡Ar prime! ¡Predato! ¡El Señor del Espíritu! ¡Predato!